Si tienes un nombre Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero Tu imagen mi vida Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó a besar Si tienes un hondo penar Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero Tu imagen mi vida Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó a besar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí También piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Me sirve Sin ti Piensa en mí Cuando sufras Cuando sufras Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Quitarme Quitarme La vida No la quiero No la quiero Para nada Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Piensa en mí Cuando sufras Cuando sufras Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando sufras Cuando sufras Cuando sufras No te quiero, para nada, para nada me sirve sin ti, piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero, para nada, para nada me sirve sin ti. Gracias por ver el video.